Muchísimas gracias a todos por venir. He de decir así de manera anecdótica que estoy muy contenta con este evento porque en la carrera éramos 15 y no tuvimos graduación. El primer máster lo hice online, tampoco tuve graduación y en el segundo máster que realicé éramos 3 y tampoco tuve graduación. El año pasado hice la tesis en plena pandemia y el rector bien sabrá que el evento de Santo Tomás de aquí se realizó de manera online y tampoco tuvimos graduación. Por lo tanto, este va a ser una especie de graduación para mí y estoy muy agradecida y espero disfrutar al máximo con la presentación que os voy a hacer. Y ahora sí, paso a continuación a hablaros sobre el trabajo que he estado haciendo estos cuatro años, que ha sido desarrollar y optimizar un biosensor óptico para la enfermedad del ojo seco. Vale, bueno, pues antes de nada me gustaría que levantaseis la mano los aquí presentes para saber cuál de vosotros sufre de alguna patología ocular o algún tipo de molestia en el ojo, cualquier síntoma ocular, etc. Los que usamos gafas, etc. Vale, pues veo que somos más de la mitad de la sala. Bueno, no es de extrañar, no os preocupéis, no pasa nada. Es lo más normal a día de hoy padecer algún tipo de patología ocular, sobre todo en edades un poco más avanzadas, en las que empezamos a sentir fatiga, presbicia, cansancio. Pero debido a la contaminación y también al uso, sobre todo a diario, de dispositivos basados en pantallas, este tipo de enfermedades oculares van apareciendo también en edades muchísimo más tempranas. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso pueden ser patologías completamente diferentes. Sin embargo, muchas de ellas comparten síntomas. Y por lo tanto, al final, muchísimas de ellas terminan catalogándose como ojo seco. Pero claro, no todas ellas tienen por qué tener el mismo tratamiento. Y el no realizar un tratamiento adecuado puede derivar a unos problemas mayores. ¿Qué deberíamos de hacer con las herramientas disponibles a día de hoy para realizar un correcto diagnóstico? Pues habría que hacer más de un test, lo que conlleva unos tiempos de espera muy largos y además unos gastos mayores para las arcas públicas. Con este problema en mente, la motivación de mi tesis ha sido dar solución a esta situación, desarrollando un diagnóstico basado en el análisis de la lágrima, en el análisis un poco bioquímico. Siendo capaces de detectar tres biomarcadores, tres proteínas que se disparan con la enfermedad del ojo seco y desarrollando así un diagnóstico simple, económico. Seco 200 microlitros de muestra. Ya os digo yo que es imposible. Otros diagnósticos están basados en imágenes, pero llegan a ser un poco subjetivos, no son cuantificables. Y muchos de ellos tienen que ser al final un diagnóstico invasivo o que requiere de marcaje y largos tiempos de espera. Con nuestro dispositivo, con nuestro biosensor óptico, sí que queremos reducir ese volumen de muestra hasta tres microlitros para empezar ese análisis bioquímico. Queremos que sean unos resultados cuantitativos, no invasivo, porque al final nuestra lágrima la estamos obteniendo con un microcapilar que apenas toca la superficie ocular. sin marcado y lo más importante, tener un resultado in situ en la consulta del oftalmólogo. De manera que, como ya he dicho, nuestro diagnóstico evaluará tres proteínas, la MMP9, que está muy ligada a muchas patologías, muchas enfermedades inflamatorias, pero otras tres, como la DSC-INA6 y la CST4, que son exclusivas del ojo seco. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar mediante un biosensor. Para aquellos que no sepan lo que es un biosensor, es un dispositivo capaz de traducir esa señal de detección biológica que se produce, la traduce en una señal que es capaz de ser recogida por un dispositivo electrónico u optoelectrónico. Y además, gracias a la integración de un software, es capaz también de proporcionar unos resultados más sencillos para la interpretación del facultativo. El biosensor que nosotros utilizamos, más concretamente, se trata de un biosensor óptico, un transductor Fabri-Perot. Es un dispositivo compuesto con diferentes láminas delgadas cuyo espectro en reflexión va variando a medida que se produce esa detección biológica. De manera que esa variación la podremos monitorizar y representar la concentración de biomarcadores detectados en función de esa variación. Y así obtener una curva de calibración que nos dará esos resultados cuantitativos de concentración de biomarcadores en lágrima que estamos buscando. Muy bien, hasta ahora, como se realizaban estas medidas, era con un espectrómetro de transformada de Fourier, un EFETIR. Para aquel que no sepa qué es un EFETIR, es un instrumento bastante grande que requiere de una mesa óptica para evitar vibraciones y además requiere de unas condiciones ambientales específicas. Por lo tanto, solamente se puede tener en laboratorios determinados. Y además, los resultados que obteníamos eran unas curvas que seguramente a los doctores son unos resultados que no les diga nada. Sin embargo, al principio, al iniciar mi tesis, mi grupo de investigación ya lanzó una patente que dio un vuelco a este método de lectura de manera que éste se podía integrar en un dispositivo muchísimo más compacto y gracias a la incorporación de un software obtener unos resultados muchísimo más fácilmente interpretables. Bueno, pues con todo esto en mente nos pusimos a trabajar para la obtención de ese diagnóstico para el ojo seco. He de decir que mi tesis cubre toda la cadena de valores, desde el diseño del biosensor, pasando por la fabricación de éste que la fabricamos en el laboratorio, el diseño de los experimentos, de los inmunoensayos que hay que llevar a cabo una nueva tecnología. Y esto a cualquier científico le puede dar un poco de miedito. Hay que tomarlo un poco con cual tela. Bueno, pues lo que hicimos fue desarrollar un kit de calibración para poder contrastar nuestra tecnología con una ya conocida en el ámbito científico, como es el espectrómetro de transformar a de Fourier que he presentado previamente. ¿En qué trataba este kit de calibración? Este kit de calibración lo mandamos a hacer en un laboratorio especializado de fabricación de láminas delgadas y consistía en diferentes espesores que simulaban diferentes concentraciones de material biológico, de capas biológicas. Y aquí podemos ver los resultados. Como podéis ver, en el eje horizontal podemos encontrar nuestra tecnología y en el eje vertical la señal obtenida por este espectrómetro conocido en la comunidad científica. Y vemos que esa correlación es completamente lineal. Por lo tanto, ya estamos seguros de que todo lo que estamos midiendo con nuestro dispositivo ya tenemos unos resultados veraces. Como he ido diciendo, esa tecnología ha ido avanzando a lo largo de la tesis. Empezamos con un dispositivo muy simple en el que solamente tenemos capaces de medir un biosensor, pasamos a otro que era capaz de medir un biomarcador, pasamos a otro que era capaz de medir dos biomarcadores y sacamos por fin nuestra primera curva de calibración con una proteína recombinante, la MMP9. Seguimos avanzando hasta tener los tres biomarcadores por fin integrados en el mismo dispositivo y seguimos avanzando adaptando tanto ensayos como transductores ópticos. Pero todo iba muy bien hasta que nos enfrentamos a la lágrima real. ¿Qué pasa con la lágrima? La lágrima está compuesta por tres capas y en una de ellas hay hasta 2.000 proteínas. Nosotros queremos detectar una entre una y tres de ellas específicamente, por ejemplo, el biomarcador triangular. Sin embargo, todas esas proteínas enmascaraban nuestra señal teniendo una detección inespecífica. Como se puede ver en esta gráfica, esta señal en negro se supone que es una lágrima sin ese biomarcador y ya nos da una señal completamente desmesurada. Por lo tanto, a partir de aquí teníamos que cambiar un poco la metodología de ensayo y también de lectura. Probamos diluir la lágrima, filtrarla, la precipitación, probamos un sinfín de cosas y al final, por fin, dimos con la clave de usar nanopartículas de oro. Estas nanopartículas lo que hicimos fue recubrirlas con un anticuerpo específico a ese biomarcador, de manera que si esa muestra de nanopartículas está mezclada con la lágrima, las nanopartículas van a ir a detectar el biomarcador que nos interesa. Ahora, mediante centrifugación, las nanopartículas nos van a quedar en el fondo del microtubo y podremos por fin remover toda esa matriz que nos está dando esa señal inespecífica. Claro, ahora tenemos una muestra con nanopartículas, pero ¿dónde está aquí la cuantificación? Pues aquí es donde entra en juego nuestro biosensor óptico. Cuando queremos cuantificar esas nanopartículas, lo que hemos hecho ha sido tapizar nuestro biosensor óptico con esa proteína recombinante, la MMP9, que queremos detectar. De manera que si tenemos una muestra sin biomarcador, esas nanopartículas darán una máxima señal y cuando tenemos una muestra con una alta concentración de biomarcador, prácticamente no dará señal la muestra. A esto se le llama un inmunoensayo competitivo. Y he de decir que los primeros resultados obtenidos fueron acorde con esa hipositesis que he lanzado. Además, si vemos esas imágenes en SEM de la superficie de nuestro biosensor, vemos efectivamente que las muestras de arriba, que son aquellas que no han detectado ningún biomarcador, se han depositado bien sobre la superficie y la de abajo, que son las que realmente nos dicen que hay concentración de biomarcador en la lágrima, pues prácticamente no hay nanopartículas. Con todo esto, he de decir que efectivamente hemos alcanzado una tecnología muy avanzada que hemos conseguido reducir esa muestra a 3 microlitros, ahora mismo somos capaces de incubar con tan solo 3 microlitros de lágrima obtener resultados. También hemos conseguido ese dispositivo portátil a día de hoy con las curvas de calibración de las proteínas recombinantes y unos resultados por tanto cuantitativos. Gracias al uso de estas nanopartículas hemos aumentado muchísimo la señal casi en dos órdenes de magnitud y hemos aumentado por lo tanto la sensibilidad de este diagnóstico y además hemos conseguido evitar ese efecto matriz que nos estaba enmascarando la señal. También decir que por fin tenemos un test integrado en el que es capaz de detectar tres biomarcadores a la vez y gracias a la reducción de muestra también un precio bastante competitivo de actualmente 0,54 euros por kit. y por último y no menos importante una tecnología contrastada con tecnologías reconocidas científicamente. En cuanto a esta tecnología está ya tan avanzada que a día de hoy la estamos utilizando podéis ver con biosensores de hasta 65 micro biosensores es decir somos capaces de desarrollar 65 diagnósticos en un solo kit. Se está utilizando para un proyecto de alergias también recientemente nos han aprobado un artículo en el que hemos detectado la inmunidad frente al COVID y bueno ya con la acción que está aquí el doctor obeso pues en la lágrima también se expresa la tau por lo tanto nos gustaría también empezar a desarrollarlo para temas de detección precoz por ejemplo de Alzheimer y nada decir que esta tesis ha derivado en diversos artículos científicos como no gracias a la colaboración interdisciplinar de todo nuestro equipo en el grupo de investigación y con todo esto muchísimas gracias de nuevo a todos y por elegirme para este accessit gracias a todos ¡Gracias!